Estamos en Islandia donde Estefania cuya turístico muestra a dos chicas españolas alrededor. Y es por eso que usamos toallas. ¿Algunas preguntas? No, es bueno. De seguir adelante. Debemos seguir con ella. No entiendo lo que ha estado pasando. ¿Y tú? Sí, vamos. Disculpe, ¿dónde puedo obtener un periodo? Digo, acerca de esto. No creo que esto es justo. Lamentablemente Estefania no entiendo porque ella está solo en esto por el dinero. Sí. De aquí de aquí ser un lugar tranquilo y poder vivir. Porque me gustaría vivir aquí tal vez. ¿Quieres vivir aquí? Estás bromeando. No vas a su querer. Pasanta. Estefania está loco. ¿Para vez deberíamos ir? Sí, estoy cansada. No hay problema, chicas. Si no quieres estar aquí, ve a la parada del autobús. Este es un día normal para Estefania. Gracias, amigos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.